Yo, yo, yo Yes Boom Ampaya El danza al informativo En el área Yeah DJ Bala Bigga GS Records B-B-B-B-G México-Panamá Connection Real estilo Espabila y préstale atención Fiesta cultural ya comenzó Días de trabajo y noches de diversión Espero estés dispuesto a cumplir con tu labor Días de trabajo y noches de diversión La fiesta cultural ya comenzó Espabila y abre tu corazón Siente el fuego Resistencia colectiva y creativa En todos los bailes y en todas las esquinas Dejando atrás la apatía Todos se movilizan, retumban las ventanas Igual que las bocinas Volanteando y organizando las cintas Cargando las mesas o enfriando las bebidas Generando información y generando la movida Al sistema ocio dándole sacudidas Que siga Que siga Que siga Que siga Que siga Que siga La gente le grita al sonidista Que esto no pare Que todo el mundo aguante con el puño arriba Quemando los chips Cambiando los códigos Interactuando y no solo alterándonos Reacciones provocando Consejos escuchando Luchando, la crítica, esquivando y la exposición montando. Carga el equipo, organiza la tarima, súbele a los graves que el agudo ya lastima. Voces e instrumentos se ecualiza y deja dos líneas para el DJ que ameniza. Que siga. La gente le grita al sonidista. Espabila y préstale atención, fiesta cultural ya comenzó. Días de trabajo y noches de diversión, espero estés dispuesto a cumplir con tu labor. Días de trabajo y noches de diversión, la fiesta cultural ya comenzó. Espabila y abre tu corazón. Siente el fuego. Siente el fuego. Siente la energía y el morino para ti. Generando conexiones. DJ para Gs Records. Fiesta sigue, continúa. Y na cu-cu-cu-cu-cultural. Pane. Su nai. Indomente. Panamá. Que siga. Que siga, que siga. Que no pare. Que no pare, que no pare, que no pare. Que siga. Puma en falla. 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 Puma en falla.